Día número 15. Repara mágicamente tus relaciones. Si tienes una relación difícil o que haya terminado, estás sufriendo porque tienes el corazón hecho pedazos, le guardas rencor a alguien o lo culpas por algo. Puedes cambiar esa situación a través de la gratitud. La gratitud mejorará mágicamente cualquier relación difícil con un marido, un hermano o hermana, un hijo o una hija, un socio, un jefe, un cliente, un compañero de trabajo, un padre, una madre, un amigo o un vecino. Cuando nos enfrentamos a una relación difícil o a una situación desafiante en una relación, en casi ningún caso nos sentimos agradecidas por esa otra persona. Más bien estamos atareadas culpando a esa persona por los problemas que hemos tenido con ella, lo cual quiere decir que no sentimos ni un ápice de gratitud. Culpar a alguien nunca va a mejorar una relación ni va a mejorar tu vida. Es más, mientras más culpes a la otra persona, peor se pone la relación y tu vida también. Sea una relación actual o del pasado, si guardas malos sentimientos hacia esa persona, la gratitud eliminará esos sentimientos. ¿Por qué no eliminar tus malos sentimientos hacia alguien? Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón encendido con la intención de lanzárselo a alguien. Tú eres el que te quemas. Eso lo solía decir Watama Buda, el fundador del budismo. Los malos sentimientos hacia otra persona queman tu vida, pero la gratitud los elimina. Si estás sufriendo por una decepción amorosa o por el final de una relación, puedes utilizar el poder mágico de la gratitud para transformar tu dolor. La gratitud convierte mágicamente el dolor emocional en felicidad y lo sana más rápidamente que ningún otro remedio. Y la historia de mis padres es un perfecto ejemplo de eso. Mi madre y mi padre se enamoraron prácticamente a primera vista. Desde el momento en que se conocieron, se sintieron mutuamente agradecidos y tuvieron el matrimonio más bello que he visto. Cuando mi padre murió, mi madre desde luego sufrió un dolor muy grande. Tras meses de sufrimiento, comenzó a utilizar el poder mágico de la gratitud y a pesar de su inmenso dolor y pena, buscó cosas que agradecer. Comenzó con el pasado y recordó los maravillosos momentos de felicidad que había disfrutado durante décadas con mi padre. Entonces dio el próximo gran paso y buscó cosas que agradecer en el futuro. Y una a una las fue encontrando. Encontró o recordó cosas que siempre había querido hacer, pero no había tenido el tiempo de hacer cuando mi padre estaba vivo. Y con ese valiente paso de gratitud, las oportunidades para realizar sus sueños comenzaron a llegar y su vida se llenó una vez más de felicidad. El poder mágico de la gratitud le dio a mi madre una nueva vida. Para el ejercicio mágico de hoy, vas a buscar un carbón encendido que esté quemándote la vida para literalmente convertirlo en oro a través de la gratitud. Escoge una relación difícil, problemática o terminada que quieras mejorar. No importa si esa persona es actualmente parte de tu vida o si se trata de una relación pasada y la persona ya no forma parte de tu vida. Siéntate y haz una lista de 10 cosas que agradecer a la persona que has escogido. Haz memoria, revisa la historia de la relación y haz una lista de las magníficas cualidades de esa persona o de las magníficas cosas que recibiste de esa relación. La manera más fácil de hacer esto es recordar y pensar cómo eran las cosas antes de que la relación se deteriorara o terminara. Y si la relación nunca fue buena, entonces piensa más profundamente acerca de las buenas cualidades de esa persona. Este ejercicio mágico no es sobre quién tiene la razón o no. No importa lo que sientas que alguien te haya hecho, no importa lo que alguien te haya dicho o haya dejado de hacer, tú puedes mágicamente sanar la relación y no necesitas a la otra persona para hacerlo. Hay oro en toda relación, aún en las difíciles, y para enriquecer todas tus relaciones y tu vida, tienes que encontrar ese oro. Cuando excaves y encuentres una pepita de oro, anótalo, dirígete a la persona por nombre y expresa tu frase en gratitud. Pon el nombre de la persona y di, estoy agradecida por y escribe qué. Número uno, Pablo, te agradezco nuestro tiempo juntos. Aunque nuestro matrimonio terminó, aprendí mucho. Hoy día soy mucho más sabia y utilizo lo que aprendí de nuestro matrimonio en muchas de mis relaciones actuales. Número dos, Pablo, te agradezco todo lo que hiciste para tratar de que nuestro matrimonio funcionara porque 10 años de matrimonio significan que sí lo intentaste. Número tres, Pablo, te agradezco por nuestros hijos. La alegría que recibo de ellos todos los días no pudieron haber existido sin ti. Número cuatro, Pablo, te agradezco el trabajo duro y las largas horas que trabajaste para mantener a nuestra familia mientras yo estaba en casa cuidando de los niños. Fue una gran responsabilidad tenernos a todos nosotros dependiendo de ti. Así que gracias. Número cinco, Pablo, agradezco tu apoyo cuando tuvo una época difícil de pérdida y duelo. Y así sucesivamente termina hasta el número 10. Cuando hayas terminado tu propia lista de 10 cosas por las que te sientes agradecida, debes sentirte mucho mejor acerca de la persona y de la relación. El punto final al que quieres llegar es no tener malos sentimientos hacia la persona porque es tu propia vida la que se daña con estos sentimientos. Cada relación es diferente y si fuera necesario puedes escoger repetir este ejercicio mágico durante varios días hasta que ya no tengas malos sentimientos hacia la persona. Si estás utilizando el poder mágico de la gratitud para mejorar una relación actual, verás que la relación comienza a cambiar milagrosamente ante tus ojos. Solo hace falta una persona para cambiar mágicamente una relación a través de la gratitud, pero es la persona que usa la gratitud la que recibe los beneficios durante toda su vida. Si escoges una relación anterior con la que ya no tienes contacto, sentirás que te llena una paz y una felicidad y al mismo tiempo verás como otras relaciones actuales en tu vida mejoran de forma mágica. En el futuro, si una relación se vuelve desafiante, acuérdate de utilizar este ejercicio mágico inmediatamente. Detendrás las dificultades antes de que se hagan mayores y aumentarás en cambio la magia en tu relación. Ahora pasemos al ejercicio mágico número 15. Repara mágicamente tus relaciones. Número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe porque estás agradecida. Relee tu lista y al final de cada bendición repite gracias, gracias, gracias y siente la mayor gratitud posible por esa bendición. Número 2. Escoge una relación difícil, problemática o que haya terminado y que quieras mejorar. Número 3. Siéntate y haz una lista de 10 cosas que agradecer a la persona que has escogido. Escríbelo de la siguiente manera. Di su nombre y repite, estoy agradecido por y di por qué. Número 4. Antes de irte a dormir esta noche, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que ocurrió durante el día. Esto ha sido parte del libro La Magia de Rhonda Barnes. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Hoy decido perdonar mis relaciones con las personas. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida. Gracias por ver el video.